Bueno, le comento que donde las condiciones del tiempo no son muy favorables precisamente por la ausencia de la lluvia es en la zona del Valle de Prescott, allá en Arizona, donde un gran incendio forestal avanza y a partir de este día el gobernador Doug Dussie ha declarado el estado de emergencia en el condado de Yababai debido a la extensión de más de 9 mil hectáreas que han quemado el fuego y la destrucción de algunas estructuras en su camino que vienen provocando evacuaciones de residentes de una amplia área donde los vientos dificultan el trabajo de los bomberos vientos que por la tarde de este miércoles parecían haber cambiado al sur donde se ubican varias áreas residenciales cerca del Bosque Nacional Prescott a unas 4 mil personas están en aviso de evacuación a medida que el fuego crece sobre todo en la ciudad de Meyer que fue evacuada desde el pasado martes estas son imágenes aéreas y algunas simulaciones de ubicación por computadoras allá en este sector de Arizona aaramando Salominar ¡Gracias! ¡Gracias!